Siento que en este equipo sí se puede ganar, yo creo que reciente se quedó con lo mejor de Dash Knight. Les y Grel son unas bestias, eran los dos mejores players mecánicamente que tenía Dash Knight, pero no eran los mejores. La botlane era nada más sólida y Akuma era una parte importante, pero Grel y Lesa jalaban mucho peso. Esto es un juego en el que hay que dejar a un lado a veces ese tema de soy bueno y alto mecánicamente y empezar a pensar un poco en convertir ese buen nivel mecánico en un excelente nivel grupal. Es la única chance de que funciona. Si la gente realmente era fan de R7, pues va a seguir apoyando. Yo creo que no toda la gente es full tóxica de haber gente que todavía apoya al equipo. Y a los que no confían, pues que poco a poco vamos a ir demostrando que sí podemos dar resultados. Siento que la presión de tener que ganar sí o sí es molesta, digamos, porque en vez de concentrarte en la partida y que solo es un juego, tenés que concentrarte en que tenés que ganar porque si no, no llegamos a play-offs de hecho. No te podés rendir porque los fracasados se rinden, yo no me rindo.